Gracias, Presidente. Como político tomo posiciones políticas y asumo de frente esas posiciones, Presidente. Hoy estamos ante la posible pérdida de investidura de tres senadores, dos de ellos desaforados por esta cambio. Uno investigado y sobreseguido por la justicia, que maneja el sector. Sabemos quiénes manejan en este país la justicia, Presidente. El otro investigado y acusado por hechos vinculados a una gestión anterior y a un cargo distinto, la del legislador. El tercero, el más grosero del índice. Una denuncia fundada en una grabación de una conversación donde no se dice nada de lo que la denuncia refiere. Me estoy refiriendo al caso del senador Cito Pereira, Presidente. Creo que pasa más con una cuestión política, una persecución política, Presidente. Y esto, en el momento de la elección de la mesa directiva, Presidente, que yo creo que el artículo de Alfredo Boussia nos explica. Un comunicado didáctico, Presidente. ¿Se acuerdan ustedes de eso? En que Boussia se refiere a un primer momento que no se entendía lo de pasada. Hasta que salió un hecho esclarecedor, que es el comunicado de honor colorado, Presidente. Y, Presidente, lo que están presentando la pérdida de investidura son los que están aliados hace tiempo acá en el Senado. Y con esta presentación lo que se quiere es alterar la composición del Senado, Presidente. ¿Quién es bien? ¿Quién es bien, Presidente? Viene Bernardo Villalba, que todos sabemos sus vínculos con Capil. ¿Quién es lo que viene? Coel Maidana, ex intendente de Encarnación, acusado, Presidente. Acusado ante la fiscalía que nunca se investigó, porque ahí está Sandra Miñones. Porque es de honor colorado, Presidente. Esa es la situación. Lo que se quiere es alterar, Presidente, la composición del Senado. Sabemos, Presidente, que la mayoría de las instituciones responden a un sector político. Sabemos a quién responde la Fiscalía General del Estado. La Cámara de Diputados, Presidente, está en manos de Honor Colorado y otras instituciones acá. Lo que se pretende es, en este momento, Presidente, alterar esta composición y tener una mayoría en el Senado. Es el sometimiento de todas las instituciones de la República, Presidente. ¿Quiénes presentan, Presidente, la pérdida de investidura? Los satélites. Los que evitan el debate. Y me quiero recordar un hecho histórico, Presidente. En 1936, el general Molas y el general Franco se sublevan en el norte de África. A partir de julio, en 1936, de julio a agosto, empiezan los combates cerca de Madrid, Presidente. Entre las brigadas internacionales y las tropas leales al gobierno legalmente constituido, Presidente. Y ahí ocurre un hecho histórico, Presidente. Las mujeres, los niños, los ancianos, empiezan a construir las barricadas y las líneas de redefensa de Madrid, Presidente. Al son de una música emblemática que quedó como símbolo en la lucha, Presidente. Los moros que trajo Franco de Madrid no pasarán. Yo le digo a la gente de Honor Colorado y a los Tembi White que no pasarán el Senado. El Senado va a resistir, Presidente. Es la única institución que en este momento está fuera del control de un sector político, Presidente. Que quiere manejar el país como una empresa. Vemos lo que está pasando, Presidente. Ahora, las cadenas de farmacias, se cerraron todas las farmacias, Presidente. Los billes. Poniendo para ahí la almacén de los barrios, Presidente. Y ahora se van a cerrar todos. Y se van a cerrar todos. Y se van a cerrar en ambos. Y se van a cerrar en mi medio de vida. Y son los que evitan pagar impuestos recientes. Al país le cuesta 240 millones de dólares la enfermedad relacionada al tabaco y se recauda 60 millones, Presidente. quieren tomar el Estado, quieren tomar el Estado, el gobierno y quieren tomar todas las instituciones, Presidente. Y tratarlo como una empresa particular. Eso no va a ocurrir porque este Senado no va a someterse, Presidente. y le digo a las cartes y a sus satélites que en el Senado hay hombres y mujeres valientes que no van a dejar que pase esto. y le digo no pasarán, no pasarán, Presidente. Recordando aquel hecho de Madrid, Presidente. Y creo que vamos a plantarnos ya en el Senado ante el sometimiento a las instituciones republicanas que tenemos. Y lo sabemos todos. Sabemos que Sandra Quiñones hace lo que dice Cartes. Y que las demás instituciones están haciendo. Y acá hay un claro ejemplo, Presidente, de alterar la composición del Senado. ¿Quiénes vienen? Bernardo Villalba y viene Coel Maidana, Presidente Cartista. Esa es la intención final y este Senado no se va a someter. Con esto, Presidente, tomo una posición política y lo asumo. Siempre lo asumo de frente. Y digo de frente, esto, Presidente. No nos vamos a someter. No pasarán, no pasarán. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.